Hola chicas que tal, bienvenidas de nuevo al canal y bueno ya estoy aquí ya estoy asentada de horarios y todo más o menos y entonces bueno puedo estar de nuevo activo en el canal a tope y bueno que sepáis que he estado leyendo todos estos emails y los estoy apuntando todos con mi super boli de hello kitty y son ya unas cuantas peticiones que tengo acumuladas y entonces hoy voy a cumplir una de ellas que muchas me estéis preguntando o me estéis pidiendo que haga un vídeo sobre los cuidados de mi pelo que bueno avisaros que soy super o sea para el pelo yo soy un poco desastrosa bueno ya el sábado bueno el sábado pasado ya sabéis que estuve con Jenny y bueno estuvimos hablando un poco de eso no porque le dije digo tía es que soy un desastre digo yo con las planchas o sea alisar y punto de ahí no salgo o sea los rizos no me salen y bueno pues entonces lo que lo que vengo a deciros no que soy super super clásica o tengo cosas básicas y bueno ahora lo veréis y antes que empezar sobre todo muchísimas gracias a todas las nuevas suscripciones que estoy teniendo de repente y gran parte se lo debo a Jenny pues porque bueno me comentó en uno de sus últimos vídeos que ha subido y bueno pues es de agradecer y aquí te mando un desazo niña que te quiero un montón ya lo sabes y para lo que quieras me tienes aquí aunque esté a otra punta del mapa pero me tienes aquí y bueno de todas maneras eso es que voy a seguir bajando mucho porque ya sabes que tengo el churri allí o sea que pues eso así que de verdad de todo corazón muchísimas gracias a todas si necesitáis cualquier cosa no dudéis en preguntarme o comentarme lo que queráis tanto en privado por email que lo dejaré en la caja de información o en comentarios o en vídeos que bueno ya veis a las que estáis comentando que os contesto super pronto o más o menos lo intento pues bueno sin más dilaciones comenzamos con el tutorial sobre mis cuidados del cabello que por cierto después de este vídeo quiero para ya la semana siguiente o a finales de esta subiros otro tutorial también muy pedido por vosotras de cómo me rizo el pelo que muchas de vosotras me decís que me queda un rizo muy bonito y bueno que queréis saber cómo me lo rizo vale eso será en el siguiente tutorial yo desde aquí os lo prometo a todas que voy a intentar grabarme a mí misma rizándome el pelo porque no es nada o sea es muy complicado ya que tengo un baño un poco pequeño pero bueno igual luego aquí en el cuarto que tengo un espacio y bueno a ver cómo lo hacemos pues bueno os voy a hablar un poco de los productos que yo utilizo vamos a ver yo yo hago lo siguiente cuando decido alisarme el pelo utilizo unos unos productos cuando quiero restármelo utilizo otros entonces voy a empezar hablando primero de los productos que yo me lo aliso vamos a ver vale tengo por aquí este es un shampoo de panten pro v y se llama suave y liso suave y liso sí que pone que es para un cabello liso entonces yo bueno es que algunos iguales se reís de mí pero es que soy así entonces yo cojo el shampoo suave y liso de panten y nada me lo lavo dos veces porque tengo manía o no sé si es bueno o es malo si yo hago una peluquera pues que me comente algo y eso me lo lavo una vez me lo aclaro y me lo vuelvo a lavar y entonces luego ya pasamos a un acondicionador pero ya cambio de marca ya es 3M que es hidratación intensa para cabellos secos y dañados que últimamente yo me noto que tengo el pelo un poco quebradizo que se me rompe no entonces eso es síntoma de cabello seco entonces utilizo el acondicionador y mientras que tengo el acondicionador puesto me desenredo el pelo y luego ya me lo aclaro entonces ya tengo el pelo según se hago la ducha ya tengo ese enredado y bastante nutrido e hidratado vale cuando veo el pelo que aún así aún haciendo esto me lo veo apagado que hago bueno ya fuera de la ducha pues a veces o sea hemos dicho que shampoo y acondicionador vale pues entonces algunas veces cuando veo que mi pelo se ha quedado sin brillo utilizo esta mascarilla extra brillo que bueno es un dosificador ya lo veis y es la marca Svarskov de Gliese Hair Repair y no necesita aclarado entonces me lo aplico con los dedos desde las raíces a las puntas con el pelo mojado no sé si lo he dicho con el pelo mojado y como no necesita aclarado pues directamente paso a secármelo y bueno esto es cuando me aliso el pelo y que más ahora cuando me rizo el pelo cuando me rizo el pelo deciros que nunca cambio los productos porque estoy muy contenta con ellos y el primero es este shampoo de Garnier de Fructis y es un shampoo fortificante y da elasticidad y define los rizos yo es que soy de cabello ondulado entonces a la hora de jugar con liso o rizado pues creo que es más fácil que a la que tenga el cabello pum liso vale pues eso lo mismo que con el liso me lo me lo lavo me lo enjuago me lo vuelvo a echar me lo enjuago y luego ya utilizo una mascarilla de la misma gama de Fructis también de Garnier nutridefinidora definidora y lo mismo da elasticidad y nutridefinidora y básicamente eso aún así deciros que tanto para lisármelo como para rizármelo siempre utilizo antes de utilizar secadores o planchas o penacillas o demás utilizo un protector de calor como es este de 3M que los hay más baratos y bueno yo me compré este porque no sé supongo que por la publicidad o si yo creo que a veces compramos un poco por la publicidad de lo que más te están bombardeando sabes pues pum tú coges y compras ese y seguro que el de edad es igual de bueno que este pues bueno lo dicho utilizo este para lisármelo rizármelo para utilizar tanto el secador como denacillas o planchas del pelo y bueno luego una vez a la semana un par de veces a la semana utilizo este serum de deli plus que es para las puntas abiertas o castigadas o las puntas secas como yo digo y lo mismo que la mascarilla de gliss de sparskot no necesita aclarado entonces nada yo me lo aplico sobre las puntas se puede utilizar tanto en pelo húmedo o pelo seco yo normalmente por ejemplo ayer me alise el pelo me lo seque y demás entonces hoy si lo he utilizado me lo he aplicado las puntas en pelo seco y nada dejo a que se seque solo y bueno ya y bueno básicamente esto es lo que hago luego también deciros que una vez al mes me suelo aplicar una mascarilla casera que bueno ya os contaré con qué la hago pero igual es difícil pero os deja el pelo o sea yo noto que me lo que me lo hidrata que me lo nutre y que se me queda bien y bueno y antes que yo utilizo una persona súper importante visitar a nuestras peluqueras o peluqueros una vez al mes más o menos las que podáis yo llevo ya dos meses sin ir y bueno me hace falta ir porque necesito porque no es lo mismo productos de peluquería que los productos que podemos utilizar nosotros en casa y bueno si me preguntáis la marca de las planchas que utilizo yo utilizo una marca que se llama gama no sé si la conocéis yo mi peluquera me la recomendó me dijo que sí que gh son muy buenas porque yo de hecho me dejaron me dejó mi osea una amiga una shd y la verdad es que sí que son muy buenas pero lo que estamos pagando es más que nada la firma igual que con los perfumes estamos pagando el nombre entonces me costaron un poquito menos y me va muy bien y bueno ya os he dicho que el siguiente vídeo va a ser de cómo me rizo el pelo pero os voy a decir un poco los productos que utilizo vamos a ver tengo dos manias de rizarme el pelo tanto bueno ahora estamos en invierno pero en verano siempre utilizo siempre utilizo gominas de cualquier marca pero básicamente siempre suele caer la de georgie line en el punto número 3 que es el fuerte medio fuerte o fuerte medio bueno pues utilizo siempre esa gominas y cuando tengo ya el pelo seco y demás utilizo siempre siempre no cambio ya no cambio de laca esta laca que siempre la suelo llevar en el bolso que es de belly plus laca flexible fijación extra fuerte y a la diferencia de otras lacas no moja es decir para mí una buena una buena laca es esa laca que al aplicarla el cabello no se nota mojado si la laca moja no es bueno la laca tiene que ser al aplicarla seca o sea que no haya sensación de que el pelo está mojado eso es y bueno ahora en invierno utilizo espuma de ondas flexibles de también de belly plus que me traje unas cuantas de málaga y bueno y poco más pues nada niñas que espero que os haya gustado el vídeo y vuelvo a decir que muchísimas gracias a todas de verdad y respecto a mi trabajo estoy súper contenta creo que algo muy malo tendría que pasar para que yo dejara este trabajo me encanta estoy en mi salsa maquillo a la gente vendo productos que realmente me gustan y bueno tengo... ah por cierto estoy practicando un look para Nochebuena que creo que os va a gustar a todas pero que es lo que pasa el problema de mi cámara que no me enfoca muy bien entonces como el próximo día 23 de diciembre es mi cumpleaños estoy a ver si cae una vídeo cámara o bien me la regalo a mi misma o hago bote entre mi casa con mis padres y mi hermana y mi novio a ver si colabora también un poco para comprarme una buena cámara y poder haceros el tutorial de look de Nochebuena porque bueno pues ya os he dicho lo estoy practicando y estoy súper contenta con el resultado y nada no os voy a decir que productos serán porque sorpresa pero bueno deciros que vamos a poder hacernos todas el look porque intentaré sacar el producto que yo sabía exponer junto con otro de menor coste o al menos lo voy a intentar ¿vale? pues nada chicas un besazo que os quiero a todas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo chao 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 Gracias.